Hola, ¿cómo están todos? Comienza una nueva semana con buen tiempo en la mayor parte del país, para el centro y sur, el cielo parcialmente nublado ha despejado y las lluvias se van a estar situando al noreste y litoral, ahí durante el comienzo de esta semana se espera tiempo inestable, pero no en la provincia de Córdoba, porque ahí el cielo estará parcialmente nublado, tendremos mínimas que se van a mantener bajas para el sur y centro entre 4, 5 y 6 grados, los abrigados los que van a salir durante las primeras horas del día para arrancar la semana, pero por la tarde las buenas noticias también para aquellos que no les gusta tanto el frío, porque las máximas aumentarán entre los 20, 21 y 22 grados, 24 para el noreste, viene al límite con Santiago del Estero, esto es porque el viento se irá soplando desde el sector norte, ¿qué va a pasar el resto de los días de la semana? Van a descender un poquito las temperaturas, espero después ya va a mejorar la situación, ya más cerca de los últimos días y fin de semana que viene. Para más información los invito a que nos visiten en infoclima.com, gracias y hasta la próxima.